Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime que es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira a mí Mira que mi alma sangra 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 Mira que mi alma sangra